qué rollo amigos los venimos a pescar nuevamente aquí al canal lateral 18 vamos a pescar lovin amigos como pueden ver aquí andamos miren andamos pescando aquí mi compita ya agarro una ya está pescando mi sobrino y sacamos una lovinita chiquita y ya lo mostramos ahora y sacamos más y a ver si sacamos algo buen de buen tamaño y mostrárselos ahí pues que es lo que lo que deja aquí anda mismo conmigo voy a traer al niño mi hijo y a mi sobrino vamos a estar tirando con señuelito ahí sacamos una lovin aquí en el canal está muy bajo el canal está muy bajo pero es es cuestión de que de que salgan pues no más la cuestión ahí vamos a tirarle que sale algo vamos y e e e e e amigos hay algo a ver allá mi compañero en mi sobrino agarró una curva amigos que es corre 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 allá andamos aquí los canales está muy bajo el agua es muy baja pero está agarramos agarramos buena buenas lobinas ahorita que está bajón quitamos a yolita mohá el cigarro otra y mi compañía primera que agarra él la primera me va a mover a ver la vez seguía la chiquilla en su vez esa es la bonita a toda la pota agarra así agarra aquí así que se agarra carma sigues de que la boca así la tira así fuerte fuerte a lo que no era el vato para llevar a liberar a llevar a liberar la chiquita wey vamos a liberarla y vamos a liberarla ahí se fue lo que no van a esto lo que da cuando te sientes no te sientes perdón te iba a sacar o no te iba a sacar o no a ver si agarramos algo aprendimos amigos aprendimos no logramos aquí bien la ganamos vean los malas lobinas que agarramos amigos grande grande si y y y y y y y y y vean vean no más amigos con el liceta con el liceta con el liceta vean no más está bonito vean no más vean no más vean no más la lobinas está bonito vean 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 una foto amigos para para el facebook a la una foto para el face a uno amigos vamos a liberarla liberamos hay que liberar amigos ya saben vamos a tirarle ya la agüita para que se vaya vamos a liberar y ahí va ahí se fue seguirle como vieron amigos vamos a seguir pescando ya salieron dos salieron dos vamos a seguirle todavía queda mucha tarde seguir pescando y a ver si salió que salga otra más ahí para para mostrárselas vamos a verlas también bonitas ahora amigos aquí aprendimos aquí aprendimos aquí aprendimos chiquita 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 vean nomás vean nomás amigos otra lujita más en el puntito de pesca aquí de las dos partes se agarró están botando ahí están comiendo en la superficie le tiramos el vino vean nomás las chiquitillas pero pues ya es muy muy bonitas y gorditas miren las chiquitas así que vamos a tirarle al agua liberación amigos vean nomás vamos a tirarle aquí al agua ahí están las piedras miren aquí andan entre las piedras a uno buena pesca digo está enorme esta está enorme es la mejorcita del día vean nomás lo vino una vean nomás lo vino una está grande como de medio kilo mira vean nomás lo vino ahí está señorito miren cambié el señuelo ahí cambié el señuelo a uno blanquito aquí vean nomás el vino qué grandota amigos vean nomás está buena wey vean nomás vamos a tirarle al agua vamos a tirarle al agua amigos esta grandecita se la puede llevar uno pero por la neta no trago hielera y no me la voy a llevar vean nomás vean amigos lo que salió pone blanquito con verde miren blanquito con verde esta gordita esta bonita y pues ya saben amigos liberación siempre hay que liberarla para seguir pescando aquí en sus canales está muy baja el agua pero está saliendo vamos a tirarle al agua ya nomás vámonos amigos vienes pescando bueno amigos sacamos cuatro lovinas en total una mi sobrino y tres yo la más grande la saqué yo aquí en este punto de pesca miren aquí entre las piedras lo sacamos pues está muy bajo el canal pero salieron alovinas se dejaron ver así que vamos a seguir pescando ya sea en el mar o sea aquí en el canal en alovinas o en la presa así que vamos a seguir pescando subiendo contenido espero les haya gustado el video suscríbete dale like y compártelo con tus amigos y ya saben amigos viva la pesca cuídense hasta el próximo video bye y y y y